Ante la muerte de mi hijo Andrés me encuentro en un momento en que no sé ni quién soy. Todo lo que hasta entonces me servía para caminar eran herramientas que en aquel momento o valores que no servían para nada. El cerebro se te dispara, la mente se te dispara, es un taladro día y noche y no puedes pararlo. Entonces vienen esos consejos que a veces se dan desde la mejor voluntad del mundo y te comentan que ese vacío lo llenará tu marido, el otro hijo, los padres. Entonces te das cuenta que ese vacío solamente lo puede llenar ese hijo o esa hija o ese ser querido que se te ha ido. Encontré en un pequeño grupo ese espacio sin tiempo para poder resolver mi proceso de duelo que fue largo y duro pero que encontré más tarde la ilusión por vivir ayudando a los demás. Un poco mentira, si ya sí estás, ¿eh? Esta mañana. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Ángel. Mi hijo muere de la forma tan esperada como ocurrió y te encuentras totalmente hundido. Nunca te haces la idea de que se va a morir tu hijo, aunque los médicos te lo estén diciendo, que quizá que hay muchas posibilidades de que muera, ¿no? Yo siempre digo que la muerte de un hijo es como una mutación, ¿no? Es como si mutara en una parte de tu cuerpo. Entonces has de aprender a vivir sin esa parte de tu cuerpo. Yo estaba en contra de la sociedad, estaba en contra de mi trabajo, de mis compañeros, de que no se acordaran que yo había perdido un hijo, de que tengo una foto de mi hijo en el trabajo y que no la vieran. Quería hacerlo enorme, quería hacer una foto enorme, ¿no? De dos metros por tanto. Y ahora he cambiado. He progresado mucho. Yo antes no era capaz de hablar. Lo sabéis. Gracias al grupo escuchar a unos y a otros. Esto para mí era necesario para poder seguir viviendo. Y por suerte no he tenido necesidad de recurrir a médicos. Ni de doparme con pastillas. El grupo me ha servido de mucho, de mucho. Es importante para ti, María José. Sí, 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 sí. La prueba de ello es que ahora hemos estado cinco meses fuera y anoche lo viste. Tenía necesidad de llorar. Cinco meses aguantando las lágrimas. Aquí me desahogo. Porque estamos al mismo nivel. Aquí lloro con confianza. Todos estamos igual. Fuera de aquí, ¿no? ¿Qué pueden entender? Aquí sí. Igual que yo los comprendo a ellos. Me abrió una pequeña luz en aquellos días tan horribles que estaba en un pozo que no. En fin, que me ha tirado una cuerda para salir, si eso se puede llamar, para intentar salir del pozo. Hasta ahora sobrevivía. Ahora he aprendido a vivir. Ya no sobrevivo, ya vivo. Ya tengo ilusiones. Me alegra ver a mis dos otras hijas contentas. Siempre pienso que bastante tuvieron con perder a una hermana. No pueden perder a una madre. Y en eso estoy todos los días. En sonreír para que sonrían conmigo. Algunas noches salgo a mirar las estrellas. Espero a ver si alguna me hace un guiño. José Luis, te agradezco muchísimo tu presencia. No, no, al contrario, gracias a ti. El 30% de la gente que pide ayuda en ambulatoria es por un duelo no resuelto. Y en cambio aquí, en general, los psiquiatras y los médicos, los psicólogos no preguntan, no indagan. Por lo tanto, acaban medicalizando la depresión sin explorar el duelo subyacente. Pero hoy sabemos que hay aproximadamente un 10% de las personas en duelo que van a desarrollar lo que llamamos un duelo complicado. Es decir, que van a ser personas que van a tener muchas dificultades, que van a poder acabar teniendo trastornos tipo una depresión crónica o un trastorno de ansiedad. Y esto llevamos casi, yo diría, 10 años prácticamente luchando con la administración para que haya un reconocimiento. Y de momento parece que no es así. Y yo a la pregunta que les haría a todos esos políticos, a toda esta administración, que se paren simplemente un momento. Que reflexionen. Que si damos valor a la muerte, le daremos valor a la vida.